Vamos aprendiendo, sí. Es una plantilla muy corta y entonces en los momentos difíciles no tenemos más cambios. Nos hemos cargado rápido los dos minutos y entonces al fin y al cabo pues hemos tenido que jugar la segunda parte sin la misma intensidad y pues bueno, hay algunas decisiones habituales que no las comparto, pero bueno, al fin y al cabo es un deporte que mandan ellos, no podemos detener nada. Yo sinceramente creo que no será. Lo que pasa es que en el momento que estábamos de partido pues no tenía que haberse jugado pero yo creo que no ha sido, que no ha sido nada. Pero bueno, a Maya no se puede aprovechar nada tampoco, en ataque muy bien y en defensa muy bien. Seguir trabajando, cara a portería, meter un poquito más intensidad, los lanzamientos no hemos sido tampoco muy bien y nada, seguir trabajando y el logro de este equipo es mantenerlo hasta el final y seguir cumpliendo. Al fin y al cabo, cuando a las dos cuadras que tengo finta atrás les hacen mixta, tengo que intentar movernos, pero claro, ya por la carga de minutos, la carga de golpes y pues al final no he podido, pero bueno, es falta de armario, falta de tener gente en el armario que me pueda dar un poquito también. Y al fin y al cabo es fijar y soltar, fijar y soltar, fijar y soltar, pero no hemos podido ir a un golpe, ellas al principio no han dado pero después sí han dado, nada, ha sido, se nos ha escapado por poco. Sí, Sabrina la verdad es que es una chica que por detrás se mueve muy bien detrás de ellos y sí, ha tenido unas pantas, la saca a porteras de ellas, pero bueno, muy contentos con ellas y sí, está trabajando bien. Intensidad defensiva, sí, al fin y al cabo, no sé, a lo mejor los árbitros han puesto el listón muy bajo y nosotros hemos empezado muy fuertes y nos hemos cargado de exclusiones muy pronto. Yo creo que es así como se defiende mal a mano, porque al fin y al cabo es un deporte de contacto, pero bueno, nos hemos cargado muy pronto, entonces hemos tenido que bajar el pistón mucho y claro, ya no podíamos tocar en la defensa. Nos falta la finalidad de los extremos, al fin y al cabo abrimos bien uno contra uno, lo que pasa es que luego al final pues o no pueden o no tiran y pues sí, nos falta también un poquito de los extremos, pero al fin y al cabo volvemos a lo de siempre, si no tengo más hay que jugar con las armas que tengamos, que es el uno contra uno y circulación rápida. Pues claro, porque no tengo más, tengo que jugar con el lateral, si me hacen mixta ya tienen que venir al civil y ya es una historia, entonces sí, si tienen que finalizar, lo que parece es que no tengo más. Hoy Estela nos había hecho un gran favor, aparte de que puede jugar en varias posiciones, esa parte defiende también, entonces un cambio siempre viene bien, siempre viene bien. Y Virginia es una chica que estuvo en las categorías inferiores jugando de portero, entonces yo la rescaté, se apuntó y empezó de jugadora, pero sí, Virginia la verdad es que algunas tablas tiene esa portería, que seguramente será la que nos acompañó durante toda la temporada. La portería es un equipo de Nuestra Liga, sí, por el año es muy, muy, un equipo parejo a nosotros, con más o menos lo que nosotros y por pequeñas cosas pues se nos ha jafado, pero bueno. No está mal, va a ser un equipo que no tengo mucha gente y nada, va a seguir trabajando y a seguir... Y sí, tienen al uno contra uno no podía ir casi nada porque tenían los dos tres muy altos y luego la portera pues ya estaba muy aceptada a Nol. Y es que ha sido las dos cosas, ella ha estado aceptada en portería y nosotros hemos tirado mal, hemos tirado tocándonos, cayéndonos, entonces mal. Al fin y al cabo tengo siete, era siete cuadros con caretes. Y entonces tenemos el este de ganar, los hemos visto tan cerca, Bates revolucionan más y al fin y al cabo hay que tranquilizarse, pero no hemos tenido esa pausa y nos ha costado el partido. Gracias. 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 Gracias.